No había ambiente durante la semana, porque durante la semana la paralización de actividades afectó el saludo cordial de Basay y More, los capitanes. La paralización de las actividades afectó, no hubo el ambiente de tráfico, que respondió en el primer tiempo, lo mejor por el primer tiempo, bien jugado. La U con tres volantes ofensivos, lo que no es usual, ya llegó Barrera, atajó Ramírez, como ustedes pueden apreciar. Otra vez la U, otra vez de Salva Ramírez, buen comienzo del equipo azul. Todo esto culminó, otro cabezazo, esta vez de Baez, el paraguayo. Aquí hay amonestación doble, bien mostrada, a Fernández y Baez, que tuvieron un conato, un simple conato. Y va a venir el gol de la U, Valencia, uno de los valores que tuvo la U, se la lleva por la derecha, centro, aparecen dos hombres de la U, y Barrera la empuja. Para Barrera fue un tónico jugar contra Perú, ya más que lo hizo bien. Desde entonces que ha levantado su juego considerablemente, y ya se presenta en el marcador. Empató con lo colo muy pronto, a los cinco minutos, hay falta conseguir al juez. Tuvo buen amistaje el señor Lemus, sirve espinas. Mire donde puso la pelota, observa. No pudo llegar Vargas, que se estrelló, incluso, contra uno de los dos. El mejor momento del partido, un auténtico clásico, como festeja, fina, el empate de Colo Colo, que a la larga sería definitivo. Vendrán después nuevas oportunidades. Barrera, Basay, el cabezazo de Basay, acompañado por Sudo en el primer tiempo, por Neira en el segundo. No encuentra la fórmula definitiva de Colo Colo. Otra vez Barrera, y al final del primer tiempo, doble pared de Basay y Sierra. Y no le puede dar Sierra con la pierna derecha, la muda, como se dice en el juego. Decayó el segundo tiempo. No fue lo mismo. Bueno, otra vez Basay, creando riesgo. Desvía desde buena posición. Ahora, Bae encima de Ramírez. Partido correcto, partido normal. Con buena conducta de los protagonistas en términos generales. Otro remate de Bae. Y aquí, Neira, la última posibilidad. ¿A quién favoreció el empate? Más a Colo Colo que a la U. Cuando ustedes vean la tabla de posición. Y termina el clásico. Uno más. ¿Empate para Colo Colo? Sí. En realidad que queríamos ganar. En realidad que sí no pudimos marcar la diferencia de la Universidad de Chile en goles. A lo mejor la marcamos en un par de ocasiones en el segundo tiempo, que fueron más claras que la de la U. Sobre un primer tiempo que también fue bastante parejo. Así que, de todas maneras, no sirvió para doblegarse y que iba a la Universidad de Chile. Al parecer, el gran ganador de la fecha fue la Universidad Católica, a pesar que perdió. Creo que no. Creo que nosotros sumamos un punto y quedamos a un partido pendiente.